Se levanta, me tira una punta aquí, cuando pongo para la habitación, viene a la sala, abre la puerta, arranca la puerta, me rompe el comedor y le he dicho que nos dividamos para ver cuál de los dos está mal. Lo malo, le arranco mi cabeza porque yo tengo valor para arrancarle la cabeza, pero se la arranca. Y yo no he hecho una libra porque él no me... Cálmate Rosa, cálmate, cálmate. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego, a Fuego, NET. Bueno señores, a continuación, les traemos una triste historia y la lamentable situación que está viviendo en el municipio de Maimón, la señora Rosa María Pimentel Arias, cariñosamente conocida como Rosita, la cual día tras día vive un calvario con su expareja, la cual en varias ocasiones ha intentado ultmarla. Escuchemos esta historia. Buenos días, público de Noticias Maimón. Estamos en el barrio de Los Sosa con Rosita. Rosita, cuéntanos, ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, me pasó que estaba acostado mi esposo y yo, él me estaba tocando para entrar en el amor conmigo, yo le dije que no podía, porque me siento mal. Se levanta, se levanta, se levanta, me tira una puñalada aquí. Cuando vuelvo para la habitación, viene a la sala, abre la puerta, arranca la puerta, me rompe el comedor y se manda y me dice a mí que haga lo que yo quiera. Yo lo he llevado a la fiscalía, lo he llevado a todos los sitios, le he dicho que nos dividamos, para recuérdelo de que está mal, no quiere, me quiere pegar candela a mi casita, como le hizo a la de su papá. Entonces, esta es una situación que yo estoy viviendo, me estoy tomando un medicamento de VIH y yo no he hecho una libre porque él no me... Cálmate Rosa, cálmate, cálmate, habla al paso, cálmate, cálmate, cálmate Rosa, cálmate, por favor cálmate, espérate, repira, repira. Vamos a ver en lo que ella se calma, aquí miren cómo está la puerta de pegada, le tiene el comedor ahí que se lo rompió, dice ella. Esto es en la casa de Rosita, donde su marido, de nombre el guardia, la apuñalea la mano, le rompe la puerta, le rompe su comedor. Ella dice que le tiene una mierda y que le va a prender fuego a su casita. Rosa, tú fuiste y pusiste la denuncia en el cuartel. Yo fui al cuartel, pero la persona que viene la denuncia no está, porque muchas veces no me gusta ir al cuartel, porque los policías, muchos de aquí, lo que los mandan es a huir a ellos. Le dicen que se vayan, que uno fue allá, entonces por eso a mí no me gusta. Como no salí a esperarte en el cuartel, acudí a chiquita, ayúdenme, me estoy cayendo muerta. Rosa, ¿cómo se llama tu marido? Mi marido se llama Juan Felipe Peña Ariel Guardia. ¿Arededor de qué hora sucedió este hecho? Hace como media hora. ¿Por qué razón él hizo esto? Porque me siento mal si no le puedo dar. Ajá. No le puedo, no puedo hacer. Sí, sí, entiendo. Por eso. Bueno, entonces él te forza a ti a tener relaciones sexuales. Sí. A veces yo no puedo y tengo que hacerlo obligado. Se incomoda. Me dice ya, lo último que me dijo fue que ya esto se acaba, que él me lo le va a poner a candela a mi casa. Yo no quiero acudir a mis hijos, yo no quiero matarlos. Acudan ustedes que no quiero matarlos y si los matan, me voy a entregar, pero con la cabeza en la mano. Porque yo tengo valor para matarlos, es que yo los quiero. Por eso yo no lo he matado. Porque. Rosita, espérate, cálmate. Miren ahí cómo está la puerta que está despegada. Ya dice que él le despegó esa puerta. Tiene una amenaza de que le va a prender fuego a su casa. El marido de ella es el guardia que todos lo conocemos. Tensión, Edi Peralta. Ahí está Rosita que su marido le tiene una... La tiene amenazada. Rosita, ¿por qué tú no lo dejas? No he podido salirle. Le digo, mi amor, vamos a dividirnos. A ver, ¿cuál es que está mal? No quiere. Le digo, me voy para la capital, para donde mis hijos. Y me dice que no puedo dormir sin mí. No lo ha pagado, me maltrato. Para que me vaya del lado de él. Pero mira mi vida. Mira mi vida. Mira mi vida. Mírala. Esta es la realidad. Esta es la verdadera realidad que él no quería que la gente supiera. Rosa, ¿cuántas veces ha pasado esta situación contigo? Es la primera vez que pasa esta situación de la casa. Pero ha pasado más problemas que he tenido que acudir. Perdón. La violencia de género, como ellos lo saben. Porque él ha tratado de matarme. Viene borracho, drogando. Dice que quiere ver esa sangre. Entonces, imagínate, si lo dejo ahora, ya en la noche está aquí borracho, tomándome las puertas. Llega y le dice al barrio, levántense para que usted vea la masacre que voy a hacer. Todo es así, todo, todo, todo. ¿Cuánto tiempo tú tienes viviendo con este señor? Yo tengo viviendo con el boyo para 16 años, pero ya tú sabes, el alcohólico dejó la bebida, ahora se ha aferrado al crack, y él me quiere matar. Mírame como estoy, yo me tomo mi medicamento, que si quiero lo muestro ahí, para enseñarle que el medicamento me tiene que tener gorda a mí. Y no es posible, porque no se puede. Mírame lo cerca que yo estoy, si tú quieres yo te muestro mi tratamiento. Mírame como yo estoy, porque yo casi no como. Bájate la blusa, Rosa. Yo casi no como, yo no duermo. Él sabe que yo no puedo, pues, alma a la noche, a la hora de comer, a las dos de la mañana y a las tres, para que yo no duerma. Por aquí los vecinos no duermen. Rosa, tienes que ir a la diferencia de géneros y poner tu querella, porque este señor te puede matar. Tiene que ir allá. Él me amenazó de matar, yo tomarme en mi casa, pero yo tomé este medio, por lo menos, sí. ¿Cómo hago con mi puerta así? ¿Cómo duermo? Dígame. Está lloviendo, yo no me puedo buscar con vellas. Mientras también no me está sintiendo nada. Bueno, le hago un llamado a Edi Peralta, ya que hay manos aquí criminales, por el cual quieren, el esposo de ella quiere matarla. Miren ahí cómo está su mano, que le... Eso fue, ¿con qué fue eso? Con un cuchillo. Miren ahí, eso fue con un cuchillo, que la... Si ella no mete la mano, la mata, ¿quién sabe? Tomar carta en el asunto, por favor, Edi Peralta, para que esta situación no llegue más lejos y perdamos una vida en manos de otro hombre más. Así que... Tomar carta en el asunto. Estamos aquí en el barrio Los Sosa, en el sector Buenos Aires, en la casa de Rosa. Miren cómo está ella, que está devastada. Esto da mucha tristeza. Los hombres no... Ya no sabemos qué es lo que vamos a hacer con los hombres. Que los hombres quieren... Quieren matarnos. Quieren asesinarnos. Creen que es obligado, que uno tiene que estar con un hombre. Rosa, lo que yo te puedo decir es que tú lo dejes, porque te vas a matar. Pero ¿y cómo lo dejes? Te lo dejo ahora y ahorita viene y no puedo llamar a nadie, que nadie me ayuda. Lo malo. Le arranco la cabeza porque yo tengo valor para arrancarle la cabeza. Pero se la arranco. En verdad, se la arranco. Y mis hijos. Y mis hijos, y yo misma. Porque yo tengo valor no para arrancarle la cabeza, no. Yo tengo valor para arrancarle la cabeza y beberme la maldita sangre de ese hijo de su maldita madre. No, no, no diga palabras. Coño, ya estoy ni nada, ya estoy jarta. Ya me tienen mal. Ya me tienen mal con esta situación. Y si esto no se arregla, o yo muero, o él muere. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de esta triste y lamentable situación? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, 100FuegoAFuegoNet, con las mejores informaciones.